Ok, les decía, vamos a tener que configurar, pero bajo ciertas hipótesis, bueno, bajo cierto ejemplo, ¿no? Ejemplo, que yo sepa que el microcontrolador está trabajando a 20 MHz. Entonces, en una práctica previa, hice lo que era la implementación con una función de alto nivel, en donde verificaba que el reloj funcionara a cierta frecuencia, ¿no? O sea, el PLL ya estaba configurado y nada más se seleccionaban ciertos valores para que se configuraran como tal. Ahorita lo vamos a ver. Una vez que yo sepa la frecuencia de reloj que está trabajando el microcontrolador, voy a tener que hacer este cálculo que se ve aquí. Para empezar, para sacar los valores del registro BRD de la parte entera. Y una vez que tenga esos cálculos, voy a hacerlo con la parte flotante, ¿no? Ahora, consideraciones. Yo defino, para empezar, yo soy el arquitecto de mi propia vida, perdón, del microcontrolador. Y defino la velocidad de reloj con la que voy a trabajar. Y aparte, defino la velocidad en la que va a estar el protocolo de comunicación. Va a estar el protocolo de comunicación. Voy a poner el ejemplo para el que vamos a hacer nosotros. Voy a trabajar con los 20 MHz, pero voy a usar el estándar, el de cajón, el de FAU de todas las interfaces feas, 9600. Entonces, tengo que hacer ese cálculo, ¿sí? Para hacer el cálculo, pues utilizo una calculadora. Que sería calculadora. Una calculadora. No me deja sacar la calculadora. A ver, calculadora. No, calculadora. ¿Qué? Es que le apreté aquí y empezó a hablar a lo loco. Científica. ¿Qué voy a dividir? La frecuencia de reloj que yo estoy estableciendo, que a la que está trabajando mi microcontrolador, serían 20 MHz. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entre. Y le pongo el paréntesis. Me dice que un factor de multiplicación que viene del pre-oscilador, o sea, del oscilador principal, que son 16, que multiplica a la frecuencia en la que quiero trabajar. Estamos hablando en términos de Baudius, 9600, ¿no? Que sería por defecto, ¿no? Puedo trabajar a otras, pero esta es la formulación. Le doy igual. Y me sale un 130, ¿sale? Esa es la parte entera. ¿Sí o no? 130. Ahora, de la parte decimal, me sale 20.83, ¿no? O sea, copiar. Y este lo voy a almacenar en memoria. Memoria. ¿Dónde está para almacenar en memoria? Aquí está. Almacenar en memoria. Listo. Sumar a memoria. Ah, ya. Limpio. Y la parte... No sé por qué la sé. La parte decimal. Fíjense bien lo que me dice. La formulación me dice, primero tienes la parte entera, agarras el 10, y la parte decimal la vas a multiplicar por un factor de 64, le vas a sumar 0.5, y es lo que le vas a tener en parte entera. ¿Se entendió? A ver, ¿cuál sería la multiplicación? Será 0.20833333, y así se la pueden ir, que multiplica aquí a 64 por 64. ¿Sí? Y le sumo 0.5 más 0.5. Y me dice que es 18.83, pero como estoy ya diciendo íntegra, ¿lo hago qué? 14, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Lo hago 14, ¿no? O sea, ¿se redondea o se tomó la puesta entera? Ah, no. ¿Qué habíamos dicho? ¿Lo redondeo o lo hago...? Sí, lo redondé. Lo más cercano, pues. Lo redondé. Es más exacto, 14. Lo redondé. Para mí. No cambie mucho con 3 o 14, pero la pérdida no es tanta, ¿eh? Lo dejé en 14 y jala bien. 14. Sí. Lo dejé en 14. ¿Ya? Entonces, una vez que hice ese cálculo, vuelvo a repetir, yo debo de saber la frecuencia con la que estoy trabajando y la de mi interfaz. ¿Voy a qué? A meter esos valores en esos registros. Me indica. Entonces, aquí vienen los procedimientos. Primer procedimiento, deshabilitar el lugar. Después, escribir la parte entera, que me salió un 103, ¿sí? De la parte entera me salió un 103. ¿Dónde está en la memoria? 130, perdón. Me salió un 130. Después, hacer el factor de multiplicación para la parte flotante, que me salió un, ¿qué? Un 14, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, voy bien, voy bien. Después me dice que le configuro los parámetros de, caso, valores de, escribir en el valor serial UR, Ale, en este caso el valor es 0X00. Parámetros de diseño. ¿Qué es este registro? Hay que ver los registros. UR, URDR, para detectar si ya hubo un cambio, el estado, FLAC, pero es para las interrupciones, si quisiera usar el módulo de IR, el VRD, la parte fraccional, después la línea de control, URCHARRL, ¿no? La longitud, ¿no? Esto, digamos que es la configuración. Miren, este registro me va a permitir decirle de cuánto va a ser mi línea de transmisión de datos, si tiene bit de paridad o no, y cuántos bits de stop voy a tener. ¿Se entendió? ¿Puede repetirlo de nuevo? Ah. Acuérdense que el protocolo es configurable. Yo le puedo decir cuántos bits de datos puedo enviar, si tiene paridad o no, y cuántos bits de paro tiene. Entonces, este registro es el que configura esa línea de control, es la línea de control, ¿no? Es la que me va a permitir ver cuántos datos voy a enviar, ¿no? Por ejemplo, me dice, ok, del bit 7, ¿no? Cuando bits 1, 2 y 7 son en 1, o sea, que están activos el 1, el 2 y el 7, la paridad del bit es transmitida. Y... como un 0, o sea, que no tiene paridad. Después, si el bit 1, 7 y 2 son limpios, o están limpios en 0, la paridad es transmitida como un 1, o sea, checa un 1. Y cuando los bits están limpios, es deshabilitado. O sea, que está... deshabilitar la paridad es con el bit 7, ¿no? ¿Sí? Ahora me dice, descripción, para el del bit 5 al bit 6, o sea, son 2 bits, necesito 2 bits para yo decirle esta palabra. Si le pongo un 0, por defecto, son 5 bits, que voy a enviar 5 bits de transmisión. Si le pongo un 1, serían 6 bits, que voy a enviar 6 bits de transmisión. Si le pongo un 2, serían 7 bits. Lo más común es enviar siempre, ¿qué? 8 bits, porque con 8 bits puedo formar una palabra en código ASCII. ¿Sí se entendió esa parte? Sí. Sí, entonces, lo más común, entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que a partir del bit 5 le ponga un 3. ¿Para qué? Para que él sepa qué es qué. 8 bits, el envío. ¿De acuerdo? A la par, ¿con quién? Con este bit que viene acá. Este bit me está diciendo que voy a transmitir, este... transmitir y recibir dentro de la pequeña pilita. Estoy habilitando el modo FIFO. ¿Sale? Yo voy a recibir y transmitir, nada más le estoy diciendo. Entonces, estos dos me van a permitir una que transmita 8 bits y como no configuro los demás, o sea, yo no configuro los demás, están por defecto, no estoy enviando paridad, ya se los expliqué. Con estos dos voy a... una a permitir que transmita y envíe y en la pila que ya viene por defecto y la otra que se envíe de 8 bits y ya. Eso sería la configuración para ese registro. ¿Sale? ¿Sale? Sí. Luego, sigo con la... ¿Dónde estás? Inicialización y configuración, ¿no? Estábamos con esto, ya se aventó la transmisión, ya hice este, me pide que configure el lugar, el reloj, el lugar C register, me tendría que ir a ese registro. ¿Qué página les puse para ese registro? La página 939, ¿no? 939, ¿no? Es el lugar CCC, ¿no? La velocidad de reloj, ¿no? La controla, la velocidad de reloj, la fuente de la velocidad de reloj, para más información, llama, ah, no, este, vete a la página 222 de fuentes de comunicación de reloj, ¿no? Si estás utilizando el Piosk y el Vow Clock, el sistema, la frecuencia mínima es de 9 MHz, ¿no? para correrlo bien. O sea, que alguien diga, ¿puedo usarlo abajo de 9 MHz? No, tiene que ser frecuencia mínima a lo mínimo de 9 MHz, ¿no? Yo lo voy a correr a 20, entonces no hay problema. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, bueno. Luego me dice, ¿cómo funciona Clock, la fuente de reloj? ¿Cuál voy a usar? ¿Esta, la del reloj principal o nada más tiene de dos sopas? O es esta o es esta, ¿no? ¿Cuál van a usar? La del reloj principal. La del reloj principal. Entonces, ¿qué le tengo que poner? La tengo dejada igual, ¿no? Porque voy a usar los 20 MHz que van a estar preescalados en un factor de división y entonces no le tengo que mover nada, le tengo que dejar un cero, ¿no? Por defecto ya viene en cero. O sea, si no configurara eso no pasaba nada, pero lo pongo por didáctica, ¿no? Y viene ahí en el código como tal. Lo último que tengo que hacer es que... Ah, me regreso. Esto ya sé que va a un cero, no voy a usar este, ¿no? Si no voy a usar el reloj del sistema que es dividido, ¿no? Basado en el reloj 20 MHz para que él sepa, ¿no? Lo último que tendría que hacer, a ver, vamos aquí, vamos aquí, ya hice eso, no voy a usar DMA y habilitar, ¿qué? El mismo registro que deshabilité, ahora lo tengo que habilitar. ¿Qué página era el War Cloud? Era la página 918, ¿no? No, 118. Ahí está. Lo deshabilitaba War, no, War Control, ¿no? Sí, deshabilitar el War, War Control, ¿no? Es esta 618 el registro. A ver, espérame, 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 inicialización y configuración. Ah, sí, es aquí, ¿no? Y me dice que en este mismo bit que yo puse un 0, que había puesto en lugar, es que este no lo vi, perdón. Ahora le tengo que poner, ¿qué? Un 1, ¿no? Sí, un 1. Entonces, me voy a ese registro que es el 918. En el bit, este, War 10, era este, ¿no? El primer bit. Tenía que ponerle un 0, un 1, ¿no? Me voy a ver aquí. Para habilitar el War o deshabilitar, ¿no? ¿Ya? Entonces, la primera instrucción era deshabilitar con un 0 y ahora le voy a tener que poner que un 1 por defecto está deshabilitado seguramente, ¿no? Por defecto está deshabilitado, ¿sí? Le tengo que poner un 1 ahora para habilitarlo. Una vez que hice eso, pues ya está, ¿no? Ahora sí, vámonos al código, ¿no? Vamos a ver de lo que acabo de describir. Sería, en el método de configurar, fíjense, en el método de configurar estoy estableciendo eso, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es eso, Habilitar el reloj del periférico UART ya está hecho para el puerto A, perdón, para el periférico UART 0 es este, ¿no? Lo segundo que hicimos sería el paso 2, habilitar el periférico del puerto A, Que es el bit 0, es A, hasta llegar al bit 5 que sería F. Lo tercero es lo de las funciones alternativas para que él sepa que voy a usar a esos pines A0 y a A1 como función alternativa, después que dijimos que tenía que poner el PC Control para decirle que fuera un 1 en el bit 4 y en el bit 0 porque acuérdense que este registro es de 4 bits, ¿sí? Está mapeado en 4 bits, vayan checando las hojas de datos. Después, lo dije que lo voy a usar como digital, Va a ser una función digital porque la transmisión es así, TTL de 3.3. Enseguida, este, deshabilité el lugar control, ¿no? es el que acabo de ver ahorita, ¿no? Le ponen un 0 y aquí están estos bits 9 y 8, es por las interrupciones, pero con que yo le, ya vienen por defecto en 0, pero están deshabilitadas, ¿no? ¿Vale? Vamos a ver esos registros porque ahí no viene en la configuración, pero a ver cuáles son, serían el 0, el 8 y el 9. 0, TX de transmisión, 8, y RX de recepción. Faltaría eso, ¿no? Y miren, vienen en un inicio, estos sí tienen que ser configurados con 0 porque los tengo que deshabilitar, tengo que deshabilitar la recepción y la transmisión porque en una línea de código establecí eso, ¿no? Me parece ser que es en, es en esta, ¿no? Donde establecí la transmisión y recepción habilitada, ¿no? O nada más le puse uno, me falta ponerle, bueno, me falta habilitar la transmisión, ¿no? O sea, que yo le diga aquí, me faltaría algo así, ¿no? Vamos a ponerlo, sería más ampersand, para que diga que es transmisión y recepción, ¿no? En el bit 4, ¿no? Bit 4, 1, ¿no? Así, vamos a ponerlo así. Ahora, este, esto que tengo aquí ya lo calculé con la, lo hice con la calculadora, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. El 130 para el, el registro de enteros, la tiene la I de enteros y la de F de flotantes, ¿no? Y el 14 para la parte decimal, ¿no? Ya con su factor de multiplicación. Lo que acabo de poner, pues es para decirle la transmisión que es de 8 bits, aquí van a ser 8 bits y al mismo tiempo que habilite transmisión y recepción. Y, la configuradora, este le puse un 0 porque creamos que era el 0, ¿no? O sea, para que sea el registro, el qué, reloj principal, ¿no? Reloj principal. ¿Sale? Sí. Sí, o sea, vean la hoja de datos, este es el registro del reloj principal y viene la página donde está, ¿no? Y lo último es habilitar todo, ¿no? Habilitar uno que sería este, este me indica que estoy habilitando el lugar habilitado y que estoy habilitando el 9 y el 8, ¿qué? Recepción y transmisión. Perfecto. Guardar. Construir, ¿no? Eso nada más son las puras configuraciones. Ahora lo voy a ver en modo en línea. Ah, me falta algo. Hay unos métodos que voy a implementar que serían método para leer datos, métodos para mandar datos, imprimir una cadena, perdón, imprimir una cadena de datos y imprimir una cadena como tal. Si se fijan, el método de imprimir cadena utiliza al método nada más de imprimir datos porque lo único que puedo hacer es enviar datos por carácteres de 8 bits. Necesito de dos registros, uno que es el que me garantiza que lo que esté en... Este DRR es lo que hay ahorita en la... ¿Cómo lo puedo decir? Lo que hay en la pila. Está asociado, miren, voy a la hoja de datos. Está asociado el DRR en función de descripción. Aquí está, ¿no? Está asociado a este, este registro y al mismo tiempo está asociado aquí a la... O sea, están asociados estos dos. Entonces, este registro es principal y va a haber otro registro que sería el UAR, FCR. Hay que ver qué significa. Viene en la página número... No le puse página. Sí, 911 y 906, ¿sale? Para su descripción. 911 y 906. 911, ¿no? Me dice, este registro es una bandera para decir si la transmisión o recepción está en espera, ¿no? Hay una espera entre ellas. Si está en cero, obviamente. Si está en uno, ¿qué va a significar? Que no... Después de un receto, bueno, lo quieran ver así, cero, uno. O sea, sí, aquí hay que leer, ¿no? A ver. No usaré este, la espera, como tal. Estoy monitoreando la recepción. Estos bits son importantes para mí porque monitoreo que si hay alguien, hay un bit esperando o yo tengo algo, un bit aquí, si este está activo porque son banderas. A ver, ¿qué significa REO? Para que me entiendan. ¿Qué significa REO? ¿No? ¿Qué significa REO? REO? REO Ahí dice, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, a ver, a ver, ¿qué significa REO? Read only, ¿no? Read. Read only, que yo no puedo poner los valores que estos registros se modifican por el microcontrolador, si el microcontrolador dice, ah, ¿sabes qué? En la pila tienes una espera, ¿no? Ah, en la pila de recepción también tienes un dato, ¿no? Espérate a que todo esté porque si no, no puedes guardar en ese registro de RD, ¿no? Porque nada más está vinculado, Uno está vinculado a ese registro como tal, ¿no? ¿A cuál registro es el que? En el diagrama de descripción. Nada más está vinculado a este, ¿sí ven? Al de datos. Aquí están los datos para que me entiendan. O sacas un dato de recepción o tú del dato lo envías como transmisión. Entonces, cuando yo voy al código, lo primero que veo es, si voy al dato, ¿qué esperaría? Tener unas variables locales y esperar a qué. A que él me indique en ese bit de transmisión, bit 4. Bit 4, ¿no? Estábamos en el lugar 911, dijimos, 911. Estoy esperando el bit 4 a que reciba algo, ¿no? Porque estoy leyendo. Read, ¿Sí o no? Estoy leyendo un carácter, estoy recibiendo. Ya cuando terminó de leer, va a cambiar el estado. Acuérdense de esta máscara que hacemos con el antes. Si aquí es 0, significa que todavía no termina de leer. Entonces, 0 and 1, ¿qué me da? 0, 1 es negado, es diferente de 0. Pero cuando ya es verdad, 1 and 1 es un 1. Lo cambias y es 0, 0 sí es diferente de 0, ¿no? Sí, 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 más o menos entendió eso. O sea, este igual va a estar bugueado hasta que incumpla la condición y la condición es que permita al procesador capturar los datos completos de la lectura porque estás leyendo un dato. Alguien envió un dato y tú lo estás leyendo y estás asociando ese bit con eso, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, sí. Va. Ahora, ya que tienes el dato, el dato lo tienes aquí, lo multiplicas por FF porque quieres que 8 bits nada más lo que tengas, estás enmascarando y lo asocias a B y se lo guardas a C y retorna C. Entonces, ¿qué es lo que regresaría? Si yo envío una A por una terminal, yo regreso la A. ¿Por qué? Porque estaba aquí y esperó a que terminara como tal. ¿Ya? Nada más. Caso contrario, yo espero que el bit 5, fíjense bien, el bit 5, porque es la bandera, ¿no? Que es de espera. El bit 5 es la transmisión. ¿Quiero enviar algo? Pues tengo que hacer la misma, pero ahora costó con el bit 5, no con el bit 4. Bit 5. Bit 5 es este, ¿no? Voy a transmitir. ¿Ya se fijaron? Transmito. Voy a transmitir y esa transmisión, yo primero tengo que esperar a que esté desocupado, ¿quién? El DRD para poder transmitir. Ya está desocupado, lo transmito y lo que yo le envíe es lo que va a transmitir en el de datos. Entonces, vuelvo a repetir, si no se entiende el esquema, aquí es donde se almacenan los datos, ¿no? Aquí. Aquí está. Aquí es donde recibo y almaceno y para transmitir nada más en este. ¿Va? Y como último, pues es un apuntador de cadena, ¿no? Yo mando un dato, voy apuntando y voy sumándole al apuntador y voy incrementando en una pilita, ¿no? Vamos a hacer diferentes métodos de este, pero este es el más simple, ¿no? Vamos a hacerlo volar, ¿no? Antes para que no se pierda, no se pierda. Lo voy a construir, ya que lo construí, este, no me debe marcar ningún error. Inset. Para poderlo hacerlo funcionar, la manera más rápida, pues es hacerlo a través de una interfaz, ¿no? Voy a usar Payton. Entonces, como este Payton de Windows está nuevecito, voy a configurarlo, ¿no? ¿Qué necesito? PY Serial, seguramente. Es la librería que voy a instalar y está por así, recién hechecito, ¿no? Me voy aquí a Payton Projects, Interpreter, no tiene nada porque está nuevecito. Busco una librería, la librería que voy a buscar se llama PY Serial. Ahí está. ¿Cómo se llama? PY Serial. PY Serial. ¿Cómo entró a agregar una librería? Lo de siempre, así que me voy a archivo, opciones, proyecto, interpreter, o también, no sé, hacíamos, ¿al qué? ¿Quién se sabe la tecla rápida? Ahí dice control, ese, ¿no? Control, S. Y ya me llevaba al intérprete, ¿no? Sí. Ya instaló PY Serial, ahí también, ya la tengo instalada. ¿Sale? ¿Por qué era importante saber el comp? Pues porque voy a tener que abrir el puerto para poder enviar yo datos o recibirlos como tal. ¿Sale? Entonces, a ver, voy a abrir una consola de Payton. Ya saben que me encanta trabajar con la consola, entonces voy a abrir aquí una consola de Payton. Como acabo de instalar PY Serial, pues tengo que importar dicha librería, ¿no? Entonces digo, OK, Import Serial, así, hago su distancia, le pongo C es igual a Serial, punto, la clase se llama Serial, y por defecto tiene una velocidad de comunicación, pero lo voy a poner, es un parámetro que tengo que asociar. Le tengo que decir, una, el puerto de comunicación, sí, miren, hay una cosa muy interesante, cuando no sepan cómo funciona algo, se me pasaba, podemos intentar hacer esto, no hago la instancia, pero yo quiero saber cómo funciona ese Serial, ¿no? ¿Cuáles son sus parámetros? A ver, ah, no me la permitió. Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente, sería, import Serial, no, desde Serial que importe toda la clase from Serial import, todo, ¿no? Así, ya me los envía todos, ¿no? Para saber cómo trabaja, entonces, Serial, ah, no quiso, no quiere el método, bueno, no quiso, ya, X, le voy a poner S de Serial, así como el Socket, ¿se acuerdan cuando hacíamos Socket? Hacíamos una instancia, ¿no? Y, Vout Rate, para empezar, la velocidad, Vout Rate, es un parámetro, Vout Rate, pero ese parámetro es una cadena, no, es un número, perdón, es un número, ¿cuál es la velocidad que yo dije que está programado con el microcontrolador? A 9600, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, y necesito establecer el puerto, ¿no? El puerto, el puerto de comunicación, ese sí es una cadena, resulta que el puerto, según, según el dispositivo, es el puerto, ¿qué? Puerto COM9, y en mayúsculas, ¿eh? COM9, ¿no? ¿Sale? A ver, permítanme, 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 lo abro, y sí está abierto, ¿no? Porque está conectado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ser punto, no, ser punto estat, estatus, estatus, no, no tiene ese método, x. Vamos a ver, ahorita, este, ¿cuánto tiempo queda? ¿No ha marcado nada? No, todavía no. No, uno. Espérame, cinco minutos. Gracias. Gracias. ¿Sigan ahí? ¿Sí, verdad? Sí, perfecto. ¿En qué tal? Ah, sí, en resumen. Ok, este, lo conecté al Puerto COM9, y quiero ver si envía datos o no. Para eso, pues, tengo que cargar el código en el microcontrolador. Este, pues, lo voy a cargar modo debug, así, debug. Al hacer el modo debug, me va a cargar un main, y la idea de este experimento, del experimento que vamos a hacer ahorita, es que yo pueda enviar un dato. Primero, este, voy a explicar lo de la configuración, ¿no? Ya sé que voy a configurar, voy a enviar una letra, este, un carácter, estoy trabajando con ese tipo de datos, voy a configurar a la velocidad de 20 MHz, para que haga ese cálculo, y me dé la velocidad del bough rate de 9600, y voy a configurar el lugar cero, ¿sí? Pues, voy así, ya sé que eso sí lo configura, ya me voy saltando esas configuraciones, porque las acabo de ver ahorita, este, configuro el GPIO, para la configuración del GPIO, este, configuro el puerto F, porque voy a encender LEDs, ese ya viene por defecto de la práctica número 3, ¿sale? este, y miren lo primero que voy a hacer, voy a enviar un string, llamado, all is bolling, o sea, yo voy a enviar, este, esto que voy a enviar, lo tendría que recibir, el puerto que acabo de conectar, o sea, la interfaz en donde me estoy conectando, la interfaz es una consola, no es una interfaz gráfica, pero es una consola, eso significa que yo tengo que decirle, aquí al serial, que esté esperando recibir, vamos a probarlo, a ver, sería, hacer, punto, y debe haber unos métodos recibir, ¿no? recibir, lectura, ¿no? Creo que es lectura, red, vamos a probar, como no sé que, de qué tamaño es la palabra que voy a recibir, pues nada más le pongo que lea, ¿no? O sea, no sé cuánto voy a recibir, entonces, si le doy click, esa cosa, si se fijan, está esperando a qué, ¿qué está esperando? A que le manden algo. Igual que el socket, ¿se acuerdan? Lo mismo, es un protocolo de comunicación, está esperando a que le envíe algo, ¿quién? El otro, el otro servidor, en este caso es el microcontrolador, ahora ya no es de computadora, computadora, ¿qué le voy a enviar? Le voy a enviar un Ollis Bullis, está en esta línea, entonces le voy a dar saltar, porque ya sé que le voy a enviar eso, este, y me voy a regresar a la pantalla de Payton, y recibió nada más un H, porque yo no le dije cuánto tenía que recibir, si le pongo de nuevo, miren, recibió un H, pero ya sé que esa H es de quién, de Ollis Bullis, ¿no? Le pongo que reciba tres, a ver, es lo que le sobra, ¿no? Eso que acabo de ver, es almacenamiento en el buffer, ¿cuánto me falta todavía, para que él terminara de recibir? Ollis Bullis, un buen, ¿no? Porque tiene esa palabra en el buffer, ¿sí? Ollis, le pongo otros cuatro, a ver, Bullis, Bo, porque, ah, miren, la S la puso con la separación, Ollis, ah, no, sí está bien, ¿no? La separación también es un carácter, ¿no? Van cuatro, ¿cuánto me falta para el Ollis? ¿Tres? Sí. A ver, ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuánto tuve que haber puesto en un inicio para recibir bien? Tres, cuatro, tres, siete, ¿no? Para recibir bien el Ollis Bullis, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ajá. Ahora, ¿qué me pide? Esta función me dice que yo le voy a enviarle, ahora voy a enviarle una, ¿no? Y va a enviar la A, todavía, le voy a enviar la A, ¿no? Le voy a enviar la A, seguramente si lo checo, o sea, que estoy acá y vuelvo a hacer esa recepción, de A1 por defecto, era 1, así, ahí está la A, ¿no? ¿Voy bien? Entonces, acabo de ver los dos métodos, una donde veo toda una cadena, y una donde veo un carácter. Este también es un carácter, ¿qué carácter es este? Es un salto de línea, ¿no? Un salto de línea, ¿no? Perfecto, entonces, este, vamos a darle así, ¿está esperando a qué? Al salto de línea, ¿no? Vamos a enviarlo, ya lo recibe, y ahí está, ¿no? Salto de línea, él lo interpreta en forma binaria, como un salto de línea, ¿todo bien? Sí, sí. Espérenme, déjeme ir encendiendo la cosa, porque si no, no se va a ver el efecto. ¿Cuánto queda? Seis y medio. Ah, perfecto, si alcanzo, si alcanzo. ¿Ven mi microcontrolador? Sí. Sí, sí, por favor. Yo no. Ah, ya, ya lo vi, perfecto. Un video, ¿no? Para que se grabe también. Se ven grandes, ¿no? Creo que sí. Google Ad, entonces, eso sí, cuando ve que en esta, se va a pausar el microcontrolador. ¿Por qué? Porque él está esperando a quien, que ahora el servicio, o sea, la transmisión, le envíe datos, ¿sí o no? ¿Qué le voy a enviar? Le voy a enviar una R. Ah, no se envían así. A través del método ser, este, punto, este, red, el otro sería write, ¿no? Write, solo que aquí pasa algo, tengo que especificar la codificación, st, igual, punto en code, ¿se acuerdan? Como en el, socket, le envío, ¿cuánto le envié? Me dice cuánto le envié, le envió un byte, ¿sí? Me voy al code composer, él ya recibió algo, y miren, ¡valá! ¿Qué recibió? Una R, ¿no? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, puse un switch, un switch, un build switch, que, que se programa, para recibir esa letra, lo que vaya a hacer, si no, ya lo corta, y va a estar, si le doy, miren, ya le voy a dar play, ¿qué va a estar haciendo esta cosa? Va a estar prendiendo rojo, pero yo tengo mi interfaz al mismo tiempo, y voy a estar enviando diferentes carácteres, ahora envío un green, y voy a estar enviando diferentes carácteres, ahora envío un blue, y si envío algo que sea diferente a green blue o red, o sea, una O, ¿qué creen que va a ser? Se va a apagar. Listo. Y miren, todavía aún, si yo doy pausa, ¿en dónde creen que va a estar? Va a estar en el, va a estar aquí recibiendo el dato, termina, puedo seguir, hasta que reciba algo, esto es lo que les decía, hasta que él esté, está en espera, en espera de otro dato, hasta que él reciba algo, noto, voy a enviar un dato, hasta que él reciba algo, voy a enviar un rojo, para que prenda en línea, rojo, lo envío, él ya tiene algo en el buffer, entonces hasta que él reciba algo, ya se va a salir de aquí, ya se sale, ¿qué hay en el registro de R? Lo que le acabo de enviar, lo guarda, y lo regresa, ¿no? Se lo regresa, ¿a quién? Al menú principal, lo asigna C, y ahora sabe que es el caso R, y prende el rojo. Listo. A ver, stop. Puedo estar jugando con eso, a pesar que ya no está en modo de bug, si está conectado, ¿quién? Está la conexión, entonces eso, eso me permite que poner un green, y miren qué va a hacer, ¿ya vieron? Allá no está la conexión, pero sigo teniendo, lo apago, y blue. Ya puedo hacer una interfaz con botones, porque lo único que tengo que hacer, es garantizar que los métodos que están ahí, envíe y reciba al mismo tiempo, ¿no? Que reciba datos de lo que envía el microcontrolador. Ya, voy a apagar el LED, nada más para terminar. Listo. Voy a pausar. Voy a pausar. Voy a pausar. Voy a pausar. Gracias.